¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Cami y estoy muy feliz de estar otra semana más con ustedes. Hace tiempo estaba queriendo hacer este video y por fin lo voy a hacer hoy. Y es mi haul de julio-agosto. Canta a mí ver videos de hauls en YouTube porque saco inspiración y también me gusta chismosear un poquitico lo que compran todas las youtubers. Así que si quieres ver mi mega haul, sigue con el video. ¡Atención! Quédense hasta el final del video porque voy a anunciar un pequeño concursito que haré para regalarles algo a ustedes. Vamos a comenzar con la marca D-Closet. Esta camisa que tengo hoy puesta, súper boxy, el material es como gruesito. Tiene estos bolsillos que están dibujados. También tengo estos pantalones que ya me había puesto. Son unos jeans pero tienen la textura del cuero y me encanta. También compré esta camisa. Pueden ver el detalle, tiene como una tira dorada. También de D-Closet compré esta camisa. Es como una camisa de tiritas pero está hecha en cuero, color palo rosa. Lo último que compré de esta tienda fue este collar que lo mostré en mis redes sociales hace ya un buen tiempo. Y a todas les encantó. Entonces pensé en volverlo a mostrar porque me encanta. Tiene muchos colores, es súper grande y creo que se roba el protagonismo en todos los outfits. Seguir con tu espejo de papel. Es una tienda colombiana. Es de cuadernos y pues yo como saben estoy en vacaciones y ya voy a entrar a mi séptimo semestre. Es demasiado bonito este cuaderno. Es cinco materias y dice Ella creyó que podía entonces lo hizo. Un poco de motivación para el día a día porque pues ustedes saben que cuando estamos en la universidad o en el colegio no estamos en el mejor ánimo a veces. Y me parece que este tipo de mensajes nos dan un poquito de esa fuerza que necesitamos. También para la universidad compré este folder de Agatha Ruiz de la Prada. Compré esto que me parece súper útil porque no sé si ustedes pero a veces a mí me dan lecturas que no tienen los huecos y pues sería muy bobo pues no poderlo meter en el folder si para eso lo compré. Entonces esto es una regla slash corta hojas. Ahora vamos a ir con Forever 21. Compré este sombrero de Gamusa y es muy bonito. La época que es pues que ya está acercando otoño y esas cosas. Me parece que es un complemento para cualquier look. También compré dos shorts de pijamas pues me parecieron súper bonitas y estaban súper económicas. De hecho me costaron cada una $17,000 pesos. Y no le compré la parte de arriba porque me pareció una pérdida de dinero ya que yo tengo muchas camisetas básicas blancas que me pueden combinar con cualquiera de estas dos pijamas. Ahora vamos a ir con la tienda CZ Clothing. En esta tienda primero compré un vestido de baño. Este me encanta, me parece súper diferente, es súper colorido. Miren la parte de atrás. También en CZ Clothing están vendiendo un travel size kit. Tiene todos los esenciales para cuando viajamos, pero en tamaño pequeño. Porque uno a veces no quiere salir con el shampoo gigante o con tus cosas de aseo súper grandes porque pues van a ser un estorbo en tu maleta. Acá viene el desodorante, el jabón para el cuerpo, el jabón para la cara, tema para la cara, como un cuadro de bucal, cepillo de dientes y crema vital. Y shampoo, me encanta. Y lo bueno es que lo venden ya el kit hecho completo, por lo que no me tengo que preocupar por comprar parte por parte. Bueno, esta es una cosa que solo compré pues de esta tienda. De hecho lo compré haciendo mercado. Sí, pues no sé si ustedes como legan en su país, mercando, haciendo mercado. Y siempre como en los supermercados hay como una sección de ropa. Y esta es una tienda que es como de básicos, de medias, de ropa interior. Pero vi este saco y me encantó. Me pareció muy bonito y me pareció increíble que encontrar algo tan lindo en el supermercado. Así que si sus papás les dicen que los acompañen, díganles que sí porque pueden encontrar cosas súper bonitas en la sección de ropa. Y más en esta tienda, Jeff, que ahora está sacando como una línea de ropa súper bonita que recomiendo muchísimo. También compré este saco en tenis. Es una tienda colombiana. Y no sé si ustedes vieron en mis redes sociales, pero hace un tiempo viajé a Medellín y me dejó el avión. Y no llevaba saco, ya había metido mis maletas como a donde uno las deja. Estaba muriendo de frío. Y lo bueno es que en el aeropuerto de Medellín había una tienda de tenis y pude comprar este saco. Mi mamá estuvo de viaje en el exterior y me preguntó que quería que me trajera. Y yo le dije, pues como ahora estoy haciendo videos en YouTube y algunas me han preguntado que haga videos de maquillaje. Yo no soy muy buena, así como una gurú de la belleza y del maquillaje. Y pues tengo los básicos del maquillaje. Tengo pues una colección muy poquita de cosas que utilizo para mi cara y pues para maquillarme. Así que le pedí que me trajera un poco de maquillaje. Entonces fue a Sephora. Primero que todo me trajo esto, que me encantó. Había visto muchos reviews buenos sobre esto. Parece un libro. Se llama How to look the best at everything. Trae este pequeño primer. Trae esta base. Trae unos correctores. Y trae unos polvos que casi se me dañan. Me trajo la paleta básica de Naked, de Urban Decay. Ya ha salido la 1, la 2, la 3, no sé cuántas millones más. Pero compré la de los básicos. Esta simplemente tiene las sombras básicas que todo el mundo necesita. Y me gusta mucho porque son matte. También este lápiz de cejas me parece súper bueno porque yo nunca las he pintado. Me siento que las cejas me dan un look súper fuerte a tu mirada. Esta es la Instant Brow Pencil. También esta paleta de blush, de iluminador. Y de bronzer, Naked, Urban Decay, Flush. Entonces esta es una paleta súper básica del bronzer, del blush y del iluminador. Siempre podemos tener. Y en una sola paleta me parece súper chévere. Porque pues no tenemos que estar con diferentes productos regados. Sino que en una sola no tenemos las tres cosas que necesitamos para nuestro diario. También me regalaron unos pequeños baby lips. Estos son Dr. Rescue. Estos son medicinales. No tienen ningún color. Tengo este eraser de los Dark Circles. Yo ya tengo uno pero está a punto de acabarse. Y en Colombia no lo he encontrado. Así que pedí que me trajeran un vacajo porque me parece lo mejor del mundo. Tú simplemente lo aplicas. Es súper rápido. No te sucias las manos. Bueno, un poquito pues si lo vas a difuminar. Pero me encanta, en verdad. Lo recomiendo muchísimo. Naked Me es de Maybelline. Y no es tan costoso. Este lápiz delineador líquido de Smashbox. Este perfume de Guess. Si ustedes lo pudieran oler virtualmente se morirían. Este es el Guess. Creo que solo se llama Guess. Para las que preguntan yo utilizo el Britney Spears. Pero voy a dar un break y voy a utilizar este de Guess. También mi mamá me trajo de Love Culture. Unas camisas básicas azules y blancas. Porque a veces me encanta. Tener una camisa básica, jeans, converse y una chaqueta muy bonita. A veces esa combinación te puede dar un look súper casual. Pero también súper bonito. Ahora vamos a pasar a la tienda Zara. Entonces vamos a comenzar con estos zapatos que yo estaba buscando hace rato. Solo tienen una tira adelante. El tacón no es tan alto. Entonces son un poco cómodos. También compré estos tacones Slav Sandalias que puse en mis redes sociales. Y tuvieron un poco de sentimientos encontrados. Porque a algunas les gustaba y a otras no. Pero realmente y personalmente a mí me fascinaron desde el momento que los vi. Son súper bonitos. Tienen como unos pequeños flequitos. En la parte de atrás pues no tienen nada. Son como suecos. No sé cómo se llamen. También en Zara compré esta falda. Color neón. Me parece súper bonita. Y me encantan esas nuevas faldas súper tipo pegadas. Y abajo tienen como estos boleritos. Esta falda también es de Zara. Pero me la compró mi novio. Era porque tenía una entrevista de trabajo. Y necesitaba algo un poco más elegante. Y como más maduro. Me parece muy bonita. Tiene unos boleritos. Y me parece que es súper bien para ese look súper fashionista. Elegante y maduro a la vez. Ahora vamos a ir por una tienda llamada Coralina. Esta tienda es de Medellín. Pero no saben. Tienen zapatos talla 34. ¿Qué? Lo único lugar que había encontrado en las tiendas de niños. En Zara Kids. Entonces cuando me enteré de que Coralina tenía tallas 34. Salí corriendo. Y fui a ver qué eran las cosas que tenía. Tienen cosas muy muy bonitas. Me compré estos mocasines cafés. También compré estos tenis que son de plataforma. Y me encantan. Ya se los había mostrado en las redes sociales. Ustedes también les gustaron. Me encanta que esté llegando esta otra vez la moda de las plataformas. Porque para nosotros las Petit es súper bueno. Y es un plus. Porque estamos cómodas. Pero a la vez estamos más altas. Y nos vemos más estilizadas. ¡Oh sí! Ahora vamos a ir a la tienda de Chilindrines. En esta tienda compré un set de brocha. Estos coloretes de NYX. Que compré tres. El otro era rosado fucsia. Y me fascinó. De hecho me lo puse el fin de semana pasado. Entonces por eso creo que no lo encuentro. Para arriesgarme con los coloretes. Son mate. También compré esta sombra blanca. Como para la parte de abajo de la ceja. Y como para adentro o en el lagrimal. También compré estos strips de las uñas. También compré estos shorts high-waisted negros. Que están rotos. Son una súper buena opción. Porque nos hacen ver delgados. Nos hacen ver estilizadas. También compré este jumper. Es verde. Me parece muy bonito. Porque le salta con mis ojos. Es muy lindo. Tiene un escotezazo. O sea... Tipo no me puedo mover toda la noche. También compré esta falda tubo. Que están súper de moda. Y yo como petit tenía la preocupación que esto me acortara un poco mi figura. A veces uno tiene que sacrificarse a no verte tan alto por algo que le gusta mucho. También compré esta falda. Que estuvo pero es mucho más cortita. Y es una falda negra básica. Es esencial para tu closet. También compré este conjunto. Que realmente no sé cuándo lo voy a utilizar. Porque es un poco arriesgado. Yo creo que sería como para año nuevo. O algún evento así súper wow wow wow. Pero también la falda se puede utilizar aparte. O sea no tienes que utilizar siempre el conjunto. Y yo utilicé esta falda con una parte de arriba negra. Que también entonces ya como que bajo el contraste de lo que estaba utilizando. Ustedes ya la vieron en mis redes sociales. Porque no me aguanté para ponérmela. También compré esta chaqueta. Para un look así que tú estés visitando algo bonito, elegante, casual. En un, dos, tres. Esta chaqueta me salió. Y también compré esto. Que yo le llamaba ruana. Ya me dijeron que es una capa. Parece súper bonita. Y qué tal cómo se vería con el sombrero que compré de Forever 21. O sea más otoñal no puedo. Esto sí lo utilizaría como pues para el día. No tanto en la noche. Por el color café. Si alguien en el mundo te llega a regalar lo que les voy a mostrar a continuación. Ya. O sea. Resígnate. Eres perdido. No saben. Con el regalo que me llegaron. Una butaca. Pero me encanta y me parece lo más útil. No sé ustedes. Pero yo a veces ni siquiera alcanzo a llegar a los estantes de arriba de mi clóset. De mi cocina. O de mi baño. Así que mi mamá pensó mucho en mí. Gracias mami. Que me compró esta butaca que es por Tati. Cualquier muy buen tío que tenga que estar un poco más alta. Simplemente. ¡Piam! La abro a mi estudo. Y la quedo al tamaño de todo. Pregúntame a ti. ¿Quién tiene una butaquita como yo? ¡Aaah! Estos cojines espectaculares que me encantan son de Prana Pillows. Yo había querido hacer como un mini cambio a mi cuarto y estos cojines le han dado como una forma súper linda y súper femenina a mi cuarto para sentirme bien y tranquila en mi propio espacio y tener ese momento de tranquilidad cuando tú llegas de la universidad, del trabajo, de la... Y como yo quiero que ustedes también tengan un espacio súper bonito y tengan un cuarto súper acogedor y los cojines son una opción súper chévere para cuando quieras costumizar tu cuarto, tu estilo y a tu forma. Entonces les quiero regalar un cojín divino. Aquí tiene un poco de velvet. Atrás tiene unos botoncitos y es súper bonito y es súper cómodo. ¿Qué tienen que hacer para ganarse este cojín? Demasiado fácil. Simplemente tienen que seguirme a mí y a Prana Pillows en Instagram y darle like a la última foto de Prana Pillows donde está la foto del concurso de Prana y metro y medio. Y nada, escogeré a alguien aleatoriamente que haya dado like en esta foto y nada, te llegará este cojincito a tu casa con mucho amor de metro y medio. Un abrazo aplastante que si llegas a ganar y te lo llegas a tener, vas a tener un abrazo mío. Así que si te lo quieres ganar, pues simplemente sigues esas súper, hiper, mega fáciles instrucciones buenas. Eso ha sido todo por el video de hoy. Yo creo que tengo que tomarme ocho vasos de agua porque llevo como 40 minutos sin parar de hablar. Espero que les haya gustado mi haul. Si les gustó, no olviden suscribirse ahí abajito, darle un like, compartirlo con todo el mundo. Y nada, nos vemos la próxima semana. ¡Chau! No puedo haber dado miedo sin decirles que me sigan en mis redes sociales. ¡Ah!